Perdón señoritas, perdón por nuestra inmadurez, perdón por llenar la casa con nuestros amigotes, perdón a todas las bárbaras por los estás bárbara, perdón por tirar mensajitos a las seis de la mañana y perdón por nuestros planes de fin de semana, permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta para el hombre que está en eso, madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza.